No fuimos a la nave, no daba para más Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Tardamos años nubes en encontrar el lugar Dejamos el planeta, lo vimos en total Estoy buscando un nena, voy a regresar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Que vemos la nave, yo me quiero quedar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Yo me quedo acá, yo me quedo acá Nos sigamos esperando, que nos vengan a buscar Nos sigamos esperando, que nos vengan a buscar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Yo me quedo acá, yo me quedo acá